Sensor, el extractor automático. En este tutorial te enseñaré cómo programar el tiempo de tu extractor sensor. Para ello necesitaremos abrir el extractor. Levanta esta pequeña tapa y desatornilla. Retira la carátula. En este paso es cuando empotrarás el extractor a la pared y pasarás los cables por este orificio. El cable neutro, es decir el blanco, se coloca en el orificio más cercano al centro. Y el de línea, es decir el negro, se conecta en el orificio pegado a la orilla. Fíjalos con los tornillos. En la tarjeta de control encontrarás una pequeña perilla, que al girarla te ayudará a determinar el tiempo en el que tu extractor durará encendido. Cada línea va de 2 en 2 minutos hasta llegar a los 20 minutos. Gírala hasta donde te convenga y coloca la carátula nuevamente. Atorníllala y coloca la tapa en su lugar. Enciéndelo y disfruta de su magia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!